Bienvenidos a Motocard.com. El LS2 Valiant es un casco modular homologado para circular tanto con la mentonera abierta como cerrada. Dispone de un curioso pero eficaz sistema de apertura de la mentonera y destaca por su gran versatilidad y por su visor solar integrado con efecto espejo. La calota del LS2 Valiant está fabricada en KPA, una exclusiva aleación de polímeros que destaca por ser muy robusta y ofrecer una excelente absorción de los impactos en caso de caída o accidente. Además para un mejor ajuste a cada talla hay que decir que el Valiant se comercializa en dos tamaños de calota. Por lo que se refiere a la mentonera esta destaca por tener una oscilación de 180 grados, una construcción que nos recuerda a los Shark EvoLine y EvoOne. Las principales ventajas de este sistema de apertura de la mentonera son dos. Por una parte que ganamos en eficiencia aerodinámica cuando circulamos en modo jet sin que apenas notemos la mentonera levantada. Por otro lado mejoramos el reparto de pesos cuando circulamos también en modo jet. De esta forma nuestro cuello realiza menos esfuerzo y esto lógicamente se traduce en más comodidad. Además este sistema de apertura nos permite circular con la pantalla bajada a pesar de llevar el casco en modo jet y cuando queremos volver al modo integral y bajamos la mentonera la pantalla del Valiant vuelve automáticamente a subirse. El sistema está automatizado de manera que ganamos en practicidad y evita que tengamos que mover la pantalla de forma manual. Como decíamos al principio el ELESO2 Valiant dispone de doble homologación PJ, es decir que nos permite circular con la mentonera abierta o cerrada en función de nuestro gusto y nuestras preferencias. Finalmente decir que su peso ronda los 1700 gramos para una talla M. Si pasamos ahora a hablar de la pantalla, esta es clara y está hecha del hexane inyectado con tratamiento antirrayas y protección también contra los rayos ultravioleta. Además el casco incluye una lámina antivao Pin Lopax Vision por si deseamos instalarla. El mecanismo de apertura es muy sencillo mediante la leva situada en la parte frontal superior de la propia pantalla. De la misma forma el sistema de extracción de esta es muy intuitivo y no precisa del uso de herramientas. Por lo que se refiere al visor solar integrado, hay que decir que éste abarca gran parte de la cara y tiene la particularidad de que está acabado con efecto espejo. Desde luego es difícil pasar desapercibido si hacemos uso de él. Se acciona mediante la palanca situada en la parte izquierda de la base del casco. Bien, hablemos ahora del sistema de ventilación. Está compuesto por dos entradas de aire frontales, una en la parte superior y otra en la zona de la mentonera. Y salidas traseras con rejilla, en este caso no regulables, para una óptima circulación del aire interno. Lógicamente las entradas frontales pueden abrirse y cerrarse de forma cómoda. Ya en el interior vemos un tejido transpirable y antibacteriano diseñado para ayudar también a la ventilación. Además los acolchados interiores destacan por estar preformados por corte láser, con el objetivo de conseguir una excelente ergonomía y un ajuste perfecto a nuestra cabeza. Como buen casco touring que es, los interiores lógicamente son totalmente desmontables para su limpieza y dispone el casco de un cierre micrométrico de acero, cómodo y fácil de accionar y manipular. Aunque el casco parece algo pesado, incluso tratándose de un modular, la sensación no es tanta cuando lo llevamos puesto. Sobre todo gracias al sistema, como decíamos al principio, de su mentonera. Sus acolchados son realmente cómodos, pero sin duda su punto fuerte es la facilidad para manipularlo con una sola mano. Tanto la mentonera, las ventilaciones, la pantalla, etcétera. Lo que lo convierte en un casco realmente muy práctico. Otros aspectos que os puedan ayudar a decidiros por este casco son el cubre barbilla, que también viene de serie, los elementos reflectantes en el collarín y en la base del casco, para ser más visible en conducción nocturna o cuando hay poca luz. Y la predisposición, por último, para instalar el intercomunicador Linkin RidePal 2, aunque se debe adquirir por separado. En resumen, con el LS2 Valiant estamos ante un casco abatible muy versátil, ideal para los que buscáis protección y comodidad con una gran relación calidad-precio. Recordad, por último, que podéis dejar vuestros comentarios o dudas en este vídeo o en las redes sociales. Gracias por ver el video.